Después de vencer a China y empatar con Corea del Sur, Yugoslavia termina su etapa preparatoria hacia el Euro 2000 contra el 11 de Hong Kong y China del Sur. A los 6 minutos el combinado asiático anota cuando Zelko Garilovic anota y luego Garilovic que por cierto irónicamente es yugoslavo. Garilovic demuestra que no fue chiripa su anotación, le repite las dosis para los yugoslavos. Los goles y el calor de 31 grados están convirtiendo este partido en algo no muy grato. Para el medio tiempo la situación es peor aún, Ricky Chain con el tercero. En la segunda mitad Yugoslavia descuenta pero el gusto no les dura mucho cuando Waikid Lee les clava el cuarto. Y no hay que ser jugador profesional para vencer a la defensa yugoslava o por lo menos eso piensa este espectador que rápidamente se da cuenta que la policía no están visitando de Europa y no están jugando tampoco. Yugoslavia logra uno más cortesía de Sinisha Mihailovic que milita en el Lazio pero es muy poco, muy tarde si yugoslavia juega.